¿Qué es Top Rugby Academy? El primer camp es el Renault Rugby Camp de Top Rugby Academy que se va a hacer justamente en Montevideo el 21, 22 y 23 de octubre de este año. Apuntamos inicialmente a dos grandes grupos. El primero que es de desarrollo a chicos de 9 a 12 años. Quizás te diría que es un poquito más lúdico que ellos empiecen a conocer un poco a los jugadores que ellos capaz ven en la tele y a entender un poco cómo se desarrolla y cómo se entrena un jugador profesional. Y después el grupo de impacto o de high performance, de alto rendimiento, que ese va a tener un día extra, que es el viernes, que son chicos de 14, de 13 a 19 años, donde también se les hace todos los testeos, pruebas físicas, pruebas nutricionales, mediciones, el día viernes en el Estadio Charrúa, para después sí ya dedicarnos esa hoy domingo a cuestiones más técnicas o tácticas de funciones específicas de cada posición de rugby.